Su nombre, Isaac Cáceres, y para tu corazón, Eros y Rompardo Quiero cantar con mucha humildad para mi público querido Llora, llora, quita cita, solo tú sabes mi sufrimiento ¡En tu corazón! ¡En tu corazón! Ella sabe que la quiero Por su amor estoy muriendo Aún así, ella me engaña con otro amor Y mi vida se va acabando poco a poco en el licor Ella no sabe querer Ella no sabe amar Lo que le ha hecho a mi vida Muy caro va a pagar Ella no sabe querer Ella no sabe amar Lo que le ha hecho a mi vida Muy caro va a pagar Si sabías que te amaba ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? Y ahora, mira, mira como estoy sufriendo Por ti, por ti amor Y ahora, mira como estoy sufrimiento Y ya sabes que es la granựa quiero, por su amor estoy muriendo, aun así ella me engaña con otro amor, y mi vida se va lavando poco a poco el licor, ella no sabe querer, ella no sabe amar, lo que le ha hecho a mi vida muy caro va a pagar, ella no sabe querer, ella no sabe amar, lo que le ha hecho a mi vida muy caro va a pagar, no puedo más, quiero olvidar, que un día fui capricho de tu amor no puedo más, quiero olvidar, que un día fui, un fuego para ti con esta linda melodía, quiero saludar a mis grandes amigos Doreme Vargas, su querida esposa, doña Juanita muévete mami, la cintura, eso, eso, eso esto está, chévere pajita pulenta, originales, aun su ricos, no hay más ¡Nuevos y tal! ¡Qué rico!